Se puso a soldar un tanque en el Aja, semejante tanque de un camión. Le dijeron que tenía poca pérdida. Al empezar a soldar, explota el tanque y... ¿Estabas solo? No, él trabaja con unos oficiales que tengo. Había más gente que él, porque había... tiene mucho trabajo. Había como dos camiones más, una camioneta y todo. Yo vivo ahí a la vuelta, pero mi hijo que vive ahí al lado me dijo, se mató a mi vecino. ¿Y qué pasó? Yo vi en la explosión que había, mi vecino se mató. Mario Ángel Mujá, de 49 años, y vivía en lo que... La Pinta 1030 de este medio. Bueno, 12.45 de hoy, al mediodía, tomamos el conocimiento O'Higgins, 2450 aproximadamente, un taller dedicado a lo que es la chapa y pintura de... Más que todo, champa de camiones y colectivos, que una persona había fallecido. Llegaba al lugar el personal policial, juntamente con la ambulancia del 911. Efectivamente, una persona estaba trabajando en el lugar, soltando con autógena un tanque de combustible. Explota el tanque de combustible y, bueno, uno de los pedazos de las partes del tanque de combustible explota el tanque y le da abajo del mentón. Comisario, ¿se saben las causas de la explosión? Bueno, eso, todo estaría en los peritos, fue científica del lugar, levantaron rastros y las distintas pericias que ellos realizan. Esto lo sabremos, pero bueno, lo que a ciencia cierta sabemos que fue un accidente que estaba soldando y por algún motivo el tanque de combustible, obvio que estaba vacío, explotó por la gran temperatura y más la emanación de gases dentro del tanque de combustible, ha producido esa explosión.